¡El Grupo CRE! ¡El Grupo CRE! ¡En VIVO! ¡Mandale Cumbia, Calavera! ¡Para mis amigos! ¡Es Pablo, Competición! ¡Pablito! ¡David! ¡Para eso! ¡Para la Tierra del Fuego! ¡Para la Santa Cruz! ¡Arriba las palmas! ¡Aguada, producciones! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la mano! ¡Todos, todos, todos! ¡Como dice! ¡Ya no puedo más! ¡No puedo más! ¡De que sigas lastimando! ¡Qué! ¡Tú no te arreglarás! ¡No te arreglarás! ¡Con el amor! ¡Para la Tierra del Fuego! ¡Adiós, conocidos! ¡Adiós, conocidos! ¡Adiós! ¡Adiós, conocidos! ¡Adiós, conocidos! ¡No me gusta un apuntamiento! ¡ ¡ Sciences, capacita para obtener denis Comedy! ¡Dores, conocidos! ¡Adiós! ¡Ok! ¡Varán, 2020! Y no porque mujer, pero olvídate. La corrio que me has dicho, no sigo amándote. ¿Será que aún estoy enamorado de ti? ¿En mi corazón estás cuando comenzara a vivir? ¿Será que aún estoy enamorado de ti? ¿En mi corazón estás cuando comenzara a vivir? No puedo más, no puedo más. Y el que siga la llevando, mi corazón. No me voy a cambiar, no me voy a cambiar. Por siempre seguirás jugando, no me voy a cambiar. ¿En mi corazón estás cuando comenzara a vivir? No puedo más, no puedo más. Y el que siga la llevando, mi corazón. No me voy a cambiar, no me voy a cambiar. No me voy a cambiar, no me voy a cambiar. ¡Seguimos siendo Palma! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué les suena? Un grupo de reemplazos Ustedes esto que dice así Vale Voy a contar La historia de una amiga Que era feliz En su vida El día de hoy Me engaño casi siempre Y esa hora de Lo único a lo que amaré Unido y mi Dios A decir que era Navidad Y se sintió Y esa hora de que lluvan La chava dice Y ahora llora y llora Porque esa hora de que lluvan Y ahora de que nunca La tiene en el amor Y ahora llora y llora Porque esa hora de que lluvan Y ahora de que lluvan Y en el amor Y en el amor Arriba Solo amor Solo amor Solo amor Lo que tengo para ti Pero tú Te quieres creer en mí Yo no sé Porque te lo que siento Porque te lo que siento ¿Sabes tú? No sé por qué No estoy muy ¡Trancha de la gana conmigo! ¿Cómo dicen? Déjame decirte Una vez más de tú Te gusta Abre las palmitas arriba Dale, dale Dígame, dígame Porque si tú no me lo quise Me lo pide, me lo pide Mi amor es mucho, me pide así Que si tú no me lo quise 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 Arriba las palmitas pasión Arriba las palmas, arriba las palmas El grito de las hijas solteras Y el que se cae blanco es el corazón Que si tú no me lo quise Que si tú no me lo quise Que si tú no me lo quise Esa es la que te enseñe Esa es la que está conmigo Que no se escuche la voz de pasión Pero no le dije a mi que no me he metido en el rol Y le pagaré con tu reto a tu propio amor Y le pagaré con tu reto a tu propio amor Y le pagaré con tu reto a tu propio amor Y le pagaré con tu reto a tu propio amor Y le pagaré con tu reto a tu propio amor Y le pagaré con tu reto a tu propio amor Y dicen todos lo nuevo Y le pagaré con tu reto a tu propio amor A ver la tribuna de pasión saltando Y le pagaré con tu reto a tu propio amor Y le pagaré con tu reto a tu propio amor Piénsate, ¿qué quieres de mí? ¡Sí! Lo puedo ver, que nos escucha el grito de la chica de pasión Esto es lo nuevo, y dice así He bajado la luna, para que mi vida sea oscura He vaciado su humanidad, bueno, no lo ves He cambiado mi corazón, para el compañero de tus retíos Dímelo, que me ha ido, el día está de vuelta Mi mundo se dio vuelta y me olvidé Tanto ya lo que he nacido ¿Qué? ¿Qué hay en la esperanza de tu vida? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si no lo pedís ¿Cuánto cuesta la alegría? ¿Qué atiende la letra tuya o no te pida? ¿Qué vemos tus pies? ¿Qué tú no lo ves? Si no lo pedís Si no lo pedís Si no lo pedís ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Una noche la he soñado Una mujer que yo quise herené Señora, ella que se me ha encantado Pude ser que no lo podía creer Por mi amor soñé Ella fue lo que más quería Porque con el corazón la ve Y ahora que me descuente de su sueño No podría amar a esa mujer Porque yo la soñé Como dice la charla Los sueños andan así Y así como si nada Solo en mi cama Me recordé llorando, llorando Quisiera volverla a ver Pero en verdad como me amaba Solo soy la plata Y no estar soñando, soñando Suena Grupo Grifo Lleva los continue con las pobres y salidas ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Eh! ¡Oh!rer! ¿No podrás remember? Sí Sí Porque un sobroso es malo y tan grato y que más, hermano. ¡No te escucha! ¡Que me nací con el este! ¡No sé qué es que! ¡No me marcé con esa tierra! ¡No me hizo caso! ¡Que en una noche en esta arena se fue! ¡Que me quede sol y tengo! ¡No me siento de dónde ir! ¡Y ya me la va de tiempo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La brinca no duele! ¡La brinca no duele! ¡No me quedan dos porque... ¡Hurmano! ¿Sabes dónde está? ¡Mi amigo que el alma saltó! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡No se escucha el grito de las chicas de Parcí! ¡A mi voz! ¡No me parecía! ¡No me parecía! ¡No me parecía! ¡No me parecía! No te dejes engañar Buscar amor que te ame Ya no te acuerdes ganar La dicha que no sufra de ti No te dejes engañar Buscar amor que te ame Ya no te acuerdes ganar Buscar amor que te ame Buscar amor que te ame Y no me llevo en el cual yo, pero Ahí no te dejé, ahí no te dejé A mí me dejó, amor ¿Vale, Chávez, lo que te dice? Soy yo, 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 yo Y aunque sea, yo, 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 yo Que no se escucha nada, pasión, ¿cómo dice? Tú y yo, 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 yo Y aunque sea, yo, 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 yo Que no se escucha nada, pasión, ¿cómo dice? Mujer, quiero amarte A la pucha, y chum Como dice, esto es la verdad Mujer, yo, 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 yo Mujer, yo, 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 yo Cuando me abrazaste, vi que me mirabas Vi que lo empezamos a ver Mujer, quiero amarte Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas Mujer que no me manda a bailar No me estás ahí, no me lo hice Mi corazón te rechace Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas Mujer que no me mande Tengo muchas ganas, pero que genial No me lo hice Número que no me manda a bailar Si quieres que no me manda a bailar Si quieres que no me mande a bailar Hermano Vamos arriba, arriba, arriba Que nos escuche el rito y la chica de pasión Hoy es una noche muy tranquila Que no puedo dormir sin miedo a ti No sé qué hacer es por ti No sé qué hacer es por ti Puso algo Y puso un amor Ya sin alzarme No te dejo esta mujer Ya sin alzarme Ya sin alzarme Para nuestro amor Si no te arrepientes mujer Puso un amante Puso un amante Para tu pasión No te dejo esta mujer Cuando te dejo esta mujer No te dejo esta mujer No te dejo esta mujer Amor, si has siempre adorado, mi amor, si es lo único que siempre has querido, que en fin, cuando quieras pensarte no puedes, no quieres, no quieres, pero como amigo, ahora, que en fin me enamoré, yo no sé qué hacer, la chava casi dice, por ti me muero por ti, y si es así, salgo con el mente, por favor le pido a Dios, no me dejes sin tu amor, que en fin me enamoré, yo no sé qué hacer, la chava casi dice, por favor le pido a Dios, no me dejes sin tu amor, desde que te conocí, a ver, 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 pero tú que no se juegas con mi amor, sabes que muero por ti, no me dejes sin querer, no se escuchan ahora, nunca más, como, de ti me puedo olvidar, las palmitas abritas 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 Que venga los aplausos bien fuertes de toda la gente, pasión, gracias, 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 gracias. ¡Los aplausos! Este show ya se terminó. ¡Vamos todavía los hermanos Torres! ¡Los hermanos son bien fuertes, fuertes, fuertes! ¡Grupo Gris! ¡Grupo Gris! ¡Grupo Gris! ¡Grupo Red! Todos los dos juntos, los hermanos Torres abriendo el programa el día de hoy. ¡Los aplausos bien, pero bien fuertes para las dos bandas! Pioneros en esta movida, qué buena apertura, chicos, de verdad, que se repita pronto, ¿eh? Aprovecho para dar un saludo especial para toda la gente de Villaguaña, de Ríos, que esta noche estamos ahí en 30.